Bueno, les cuento un poco la historia así rápida, bueno, de pido era muy fanático de los aviones y bueno, siempre pasaban por casa estos aviones de la Fuerza Aérea y bueno, quise hacer un un tributo y después lo presenté acá en el Morón, en la base aérea, bueno, y lo eligieron y lo usaron en el AirFest 2010, así que bueno, un orgullo de que lo hayan elegido. Bueno, Mirage Delta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!